¿Qué es el Congreso de Enfermería Regional Zona Sur? ¿Qué es el Congreso de Enfermería? Licenciados en Enfermería, enfermeros, agentes sanitarios que nos quieren acompañar son todos muy bienvenidos. El costo para los profesionales es de 700 pesos, para los alumnos y docentes de 400 pesos. Deben inscribirse en el Hospital Enfermeros Argentinos, aquí también en el Departamento de Enfermería, la licenciada Laura Carmona también está inscribiendo aquí en San Rafael y allí en General Alvear para los docentes se inscriben en el IES. Tenemos una gran expectativa, así es que esperamos 250 personas como viene, pero esperamos más. En realidad esto surgió acá en San Rafael el año pasado, por allá por noviembre Nancy Carmona nos comentó de la idea de llevarlo a General Alvear, a Malargue. Y bueno, y con este objetivo se ha hecho participando los tres hospitales y las cuatro áreas de salud, porque cuatro ustedes tienen dos, una municipal y una departamental, que también participan. Malargue con su área departamental y Alvear con su área departamental. Y el objetivo es humanizar los cuidados de enfermería, que en esto la parte de tecnificación la tenemos, cada uno en su nivel, acá en San Rafael el nivel 3 que tiene el hospital, nosotros nivel 2, eso lo tenemos, pero muchas veces en el transcurso del trabajo, de nuestra profesión, perdemos la parte de humanización, que es lo que tanto nos hace falta, a todos en general. Así que el objetivo pasa por ahí.